¿Quieres saber cómo define la normativa ISO 45003 el bienestar psicológico en el trabajo? Mira, la tengo aquí. Esta normativa salió en junio de 2021. Posterior a la pandemia, no podía ser de otra manera, precisamente, precisamente como derivación de la ISO 4500. Esta, específicamente, habla de seguridad y salud psicológica, ¿vale? Y tiene una magnífica definición del bienestar que te voy a contar en este vídeo. ¿Estás en Psicología, Trabajo y Bienestar? Mi nombre es Roberto. ¡Vamos con el vídeo! Esta magnífica normativa habla de OHS. ¿Qué es OHS? Pero digo aquí, Occupational, Health and Safety, Management, ¿vale? Es decir, O de Occupational, Health de Salud, ¿vale? Y Safety de Seguridad, ¿vale? Psychological Health and Safety at Work, ¿vale? Por tanto, Seguridad y Salud Psicológica en el Trabajo, ¿vale? Y ojo porque habla de Seguridad y Salud Psicológica, no emocional, ¿vale? Un tema que yo ya he hablado en otro vídeo. Por cierto, si no has visto los otros vídeos, van a salir por aquí las etiquetas, porque esta es una secuencia de vídeos sobre la ISO 45003. Si estás viendo este vídeo, seguramente te interesa saber más de la ISO 45003. Tiene todos los vídeos y no te vas a la lista. Van a salir más también. Bueno, si no estás suscrito o suscrito al canal, pues hazlo ya. Suscríbete, dale a la campanita porque así te avisaré en el momento en el que vaya a producir y publicar el siguiente vídeo. Pero aquí estamos para hablar de cómo define el bienestar, ¿vale? Utiliza dos términos esta normativa, que son los términos de necesidades y expectativas. Según esta normativa, la empresa tiene la obligación de cuidar de determinadas maneras, que luego te contaré en otros vídeos, de las necesidades y expectativas psicológicas de las personas en el trabajo. Según esta normativa, la empresa tiene la responsabilidad, que no es obligación, y de eso te hablaré también en otro vídeo, de cuidar de las necesidades y expectativas de las personas a tres niveles. En el nivel físico, en el nivel mental y en el nivel cognitivo. Es curioso porque separa mental y cognitivo, ¿no? Tal vez aquí quisieran utilizar la palabra emocional y al final no la usaron y pusieron cognitivo, ¿vale? Y yo entiendo el motivo, porque hoy en día la industria, ¿vale? Del dopaje emocional en las empresas, está facturando millones de euros. Y aquí, yo creo que a través de esta normativa, se quieren desmarcar de lo que es la motivación, la autoayuda, el desarrollo, digamos, coachingiano, ¿no? De algunas cuestiones, de algunas actitudes, con lo que es el real riesgo para la seguridad y salud de las personas, ¿vale? Es una normativa que aboga directamente a lo que es la profesionalización de la intervención, del diagnóstico, ¿vale? Y de la intervención psicológica en el entorno laboral, ¿vale? Y yo creo que ese es un poquito el motivo. Entonces, bueno, el bienestar lo define de esta manera, ¿no? El conjunto de necesidades y expectativas de las personas en aspectos físicos, mentales y cognitivos. Es decir, nosotros estamos cuidando del bienestar de las personas en la medida en la que cuidamos de sus necesidades, cuidamos y, digamos, conocemos también cuáles son sus expectativas, a nivel de salud, ¿vale? Física, mental y cognitiva. Eso es lo que dice, básicamente, la normativa. Una normativa de 33 páginas. De momento, sólo está en inglés. Se puede comprar, ¿vale? Se compra directamente a la ISO, ¿vale? International Standard Organization, que es la ISO, que es lo que, prácticamente, se hizo en este caso. Y dice, precisamente, primera edición, junio de 2021. La verdad que una normativa muy reciente. De momento me quedo con este, un vídeo muy cortito. Me gustaría saber qué te gustaría saber de la normativa ISO. Tengo muchos vídeos ya producidos, muchos más que van a salir, pero si tú me das alguna indicación, ¿qué es lo que te gustaría saber? Por ejemplo, ¿te gustaría saber cuáles son los riesgos psicosociales de la que habla la norma? ¿Te gustaría saber cómo la norma te orienta para identificarlos? ¿Te gustaría saber qué te dice la norma para intervenir con cada uno de esos riesgos? ¿Quieres saber a qué niveles te dice la norma que puedes intervenir y qué sugerencia te da? Oh, interesante, ¿verdad? Suscríbete, porque van a salir todos esos vídeos. Algunos ya está, así que búscalo. Y si no, dale a la campanita, que así te avisaré y no tienes que estar perdiendo el tiempo en buscarlo. Con esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.